¿Y esto sabe lo que es? Sí, eso es un forro. Perfecto. Abrilo y ponelo. A ver, si sabes, ponelo. Ay, apurate, apurate que me enfrío. Apurate. Pará, pará, papá, pero me pones nervioso. ¿De qué de eso se trata? ¿Pas cuál? Tenés que estar caliente y tenés que sacarlo. Como podés, dale, sacalo. Pero no tenés una tijerita. Uy, no, loco, ¿cómo vas a tener una tijera en el momento que estás ahí? No, tenés que cortarlo, ¿no? Con la ciente, con o sea. No, dale, ponelo igual. Ponelo como sea. Ahí está. Lo vas poniendo. Bien, bien, bien. Bien, ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Viste, papá? Ya está, ya está.